... Esta mujer trata de que le pare en el tren porque el niño se le ha quedado en el andén, en un despiste. Ha ocurrido en Villa del Río, en Córdoba. Ella subió al tren para ayudar a su hija que se iba a estudiar a Cádiz y en ese momento ahí se quedó el niño. Vamos a ver si el tren se paró, se dio la vuelta o no. Vamos a hablar con esta mujer que tiene algo muy importante que decirnos hoy aquí en Andalucía Directo. José Antonio Canales Rivera, un torero andaluz sancionado por maltrato animal. Según se recoge en una sentencia de un juzgado de lo penal, Canales ha reconocido que utilizó serretas... ...porque el caballo en el que montaba en ese momento se desbocó. Sus abogados dicen que no está condenado sino que está solo sancionado con carácter pecuniario. Enseguida tratamos de hablar con el torero y hoy también una historia de miedo, vean. Estamos en un cementerio abandonado donde la realidad supera a la ficción. Una vergüenza pero de la grande, eh. La tumba abierta. Creo que es hoy vergonzoso como se encuentra el cementerio de nuestro antepasado. Estos vecinos tienen a parte de sus familiares en ese cementerio viejo. No saben en qué lugar concreto pero están seguros de que están ahí. Por eso piden que se adecente ese lugar, por el respeto a sus difuntos. Hablamos de este tema en tan solo unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Están indignados, no entienden cómo ese cementerio ha estado abandonado, dejado de las manos de Dios durante tanto tiempo. Esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes para servirles. Estamos en el programa 3861. Bueno, comenzamos. Y lo hacemos hablando del caso de esa mujer de Almería a la que le habían dado un tirón y estaba grave en el hospital como consecuencia de las heridas que sufrió tras la caída después de ese tirón. Todos sus vecinos salieron a la calle para apoyarla. Aquí lo vemos. Pues la policía ha detenido a los presuntos autores de este robo. ¿No es así, Mar? Efectivamente, pues la Policía Nacional de Almería ha detenido a cinco jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, acusados de un robo con violencia contra una mujer de 60 años, como tú decías, María, enfermera de profesión, que desde que ocurrían los hechos, el 5 de noviembre está ingresada en el hospital de Torre Cárdenas en estado muy grave. Los acusados de ellos son tres jóvenes, concretamente que cuando esta mujer llegaba a su casa, en la urbanización de la Sagrada Familia en la capital, la arrojaban contra el suelo. Del golpe que se daba contra un macetero, tiene un golpe en el cráneo con unas heridas muy graves. Ellos se daban a la fuga. Días después la policía encontraba en las inmediaciones de los hechos la cartera y también unos jóvenes trapicheando con el móvil. A raíz de esto se ha producido esta detención. No obstante, hay que decir que la mujer sigue en estado muy grave. Sigue grave en el hospital. Los vecinos se movilizaron, hicieron llamadas de atención a través de las redes sociales y como consecuencia de todo esto, la detención de estas personas en Almería. Gracias, Edmar. Vamos hasta Málaga, donde hay tres detenidos por el secuestro frustrado de dos niños. Dos niños de 6 y 7 años. La pequeña, de 6 años, logró escaparse y al grito de nos quieren secuestrar, entró en una tienda. Eso fue lo que le salvó, porque inmediatamente se llamó a la policía y parece, Juan Carlos, que estos agentes de la policía local de Málaga consiguieron frustrar este llamativo secuestro. Pues sí, señor. Gracias a ellos. Ellos recibieron esa llamada de auxilio de esa madre que veía como tres personas. Querían llevarse a sus hijos. Ellos son los que reciben un aviso de una persona que está desesperada, ¿no?, en ese momento, Rafael. Así es. La madre de estos dos chicos se acerca a la subjefatura de policía local, que está aquí a escasos metros. Nosotros nos lo comunican por la emisora, en el vehículo policial, y nos dirigimos para acá lo más rápidamente posible que podemos. Sí. Cuando llegáis, ¿qué os encontráis? Le voy a preguntar a Pepe, que es otro de los agentes que participó. Cuando lo primero que nos encontramos, no sabíamos en principio, era el padre de los niños, que estaba en la rotonda que hay próxima a la zona de aquí, del Mercadona Gasolinera, con una pistola en la mano. Una pistola que nos dimos cuenta luego que era una pistola simulada, una pistola de aire comprimido. Bueno, hay que decir que todo esto es a través de una pequeña trifulca familiar, porque resulta que los propios secuestradores tenían algo que ver con los dos pequeños a los que iban a secuestrar. Concretamente, uno de ellos tenía una relación sentimental con una hermana de estos dos menores. Pues así es. Esto, al cabo de un ratito de confusión, se pudo saber que la hermana mayor de estos dos chicos, que al parecer querían secuestrar, pues tenía una relación con uno de los secuestradores, o presuntos secuestradores, y pues era el motivo intentar quedarse con estos chicos para utilizarlo moneda de cambio, porque no le dejaban ver a su hija, la expareja, que al parecer están separados, ¿no? Y parece ser que ese era el motivo, ¿no? Rafael, muy buenas tardes. ¿Están bien, no? Sí, sí, están bien, sí. Sí, dígame. Digo que menudo susto para la familia. Yo me imagino esa madre cuando ve entrar a su hija en esa tienda gritando y les dice que les están secuestrando, me imagino que el pánico se apoderaría de todo el mundo en ese momento. Y después la casualidad de que ustedes estaban tan cerca, ¿verdad? Bueno, tan cerca estábamos unos cuatro kilómetros. Tardaríamos unos dos, tres minutos con el vehículo policial, ¿no? Con la emergencia puesta. No estábamos tan cerca, pero bueno... Y los supuestos secuestradores todavía no habían salido corriendo con la furgoneta, ¿no? ¿También es suerte o es motivo de la disfunción familia? Sí, hay falta, al parecer, bueno, la investigación la está llevando, como es lógico, el Cuerpo Nacional de Policía, falta una cuarta persona, que es la que se dio a la fuga con la furgoneta. Nosotros la furgoneta, ni a esa cuarta persona no llegamos a verla. No. No sabemos nada de esa cuarta persona. Hay que decir que... En principio no tengo noticias. Ya tenemos a tres de ellos, los cogemos aquí en el lugar. Una cuarta, al parecer, que es el que portaba la pistola, que pudieron arrebatársela. Entonces, por eso, nos las entregaron, ¿no? Y por último, al menos por nuestra parte, Juan Carlos, Rafael, ¿podemos apuntar alguna pista del tipo de furgoneta, el color de la furgoneta, el individuo al que estamos buscando, por si podemos... Bueno, el individuo era de mediana edad, nos decían que era calvo, y la furgoneta, al parecer, es de color blanco. Pero poco más. Poco más. El que tuvo el forcejeo con él, el padre de los menores, sí dice que si lo ve, sabe quién es. Lo reconoce, pero, como le digo, eso ya está investigándolo el Cuerpo Nacional de Policía. Muy bien, Rafael, pues enhorabuena a la Policía Local de Málaga. Gracias, Juan Carlos. Hemos intentado hablar con la familia, pero la policía, como es lógico, ha preferido que la madre se mantenga en el anonimato, aunque suponemos el agradecimiento eterno que tendrá para la actuación policial. Muchas gracias, buenas tardes, y continuamos. Hablamos de otras cosas, atendemos una llamada de nuestro 902-10-2098. Lo que nos cuentan hoy los vecinos de Benamaurel, en Granada, da miedo, mucho miedo. El viejo cementerio se ha venido abajo y sus difuntos están literalmente al aire, están indignados, dicen que el campo santo estaba dejado de la mano de Dios. Es lo que queda del cementerio viejo de Benamaurel, donde aún muchos descansan en paz, pero en estas condiciones. Tumbas abiertas donde asoman cadáveres momificados. No se pueden ni imaginar el trabajo que nos está costando hacer este reportaje, porque parece que estamos en una película de terror. Aquí tienen un ataúd, y ahí al fondo otro, que incluso está abierto y podemos ver el cráneo de la persona que falleció. Estamos en un cementerio abandonado donde la realidad supera a la ficción. Aquí pueden ver en el suelo el resto de un ataúd, al parecer pequeñito, podría ser de un bebé. Y en la indicación de esta lápida pone que el fallecido murió en el año 1911, es decir, que hace poco más de un siglo. No sabemos si sus familiares siguen vivos y qué opinan de lo que están viendo. Una vergüenza, pero de la grande. La tumba abierta. Yo no llego a entender cómo esto puede estar así, ahí estamos viendo también los restos de una mandíbula. Espero que es hoy vergonzoso como se encuentra el cementerio de nuestros antepasados. El paso de las décadas, y quizá la dejadez de muchos, han dado como resultado lo que están viendo. Nos sorprende, nos cuesta creer cómo un cementerio puede presentar tal estado de abandono. ¿Usted sabe que alguno de sus abuelos está ahí? Sí, sí, claro que está. ¿Y usted también un abuelo suyo? Una abuela mía, yo lo sé que está ahí, que es la madre de mi padre. ¿Usted tiene familiares en el cementerio viejo? Sí, mi madre. ¿Su madre? Sí. Se debe de arreglar, por respeto a los difuntos y a los familiares de los difuntos. Que lo sacara el ayuntamiento, como puede y tiene sus medios, para decir, bueno, vamos a hacer un huesario. Y ahí todo el mundo dice, bueno, aquí están. No sabemos dónde están, pero están ahí. Francisco, alcalde de Benamaurel. En principio, el propio ayuntamiento reconoce que el cementerio no está en condiciones. Eso está claro. Sí, no hay más que verlo. La verdad es que no es un tema puntual de ahora. Es un tema histórico desde que se cerró este cementerio, el año 50, 60, cuando se hizo el cementerio nuevo, en el que, pues, este cementerio prácticamente se abandonó y nunca más se volvió a hacer caso de él. Llevan trabajando sin descanso. Sois un grupo de cuatro mujeres. Y le acabo de preguntar al alcalde y me ha dicho eso, ¿no? Que, bueno, que esto hace unos días era muchísimo peor. Sí, la selva y aulatina. El trabajar aquí un poco os ha tocado la sensibilidad y habéis puesto florecitas por las tumbas. Claro, por lo menos, pues, yo qué sé, que las familias saben que hay alguien enterrado ahí. Es que me cuesta creer cómo se llega a esto. Es decir, porque veo que hay gente aquí que falleció en los años 30, 40, no hace tanto tiempo. No, incluso hay enterramentos de los años finales de los 50. Entonces, nosotros sabemos y teníamos un compromiso con familiares que muchas veces se han puesto en contacto con nosotros de recuperar la dignidad de este sitio. Si yo subo ahí arriba y no sé a dónde está mi abuela, pues yo es mi madre. Por respeto a los que se fueron, los que quedan, los que están, dicen que lo único que quieren es recuperar la dignidad de sus antepasados. Fue apenas media hora. El granizo cubrió de blanco los campos de Coín y hoy los agricultores tienen que recoger su cosecha porque ha quedado prácticamente inservible a la basura directamente y los líquilos de lechugas, de coliflores o de patatas. Enseguida vamos a hablar con ellos y nos contarán cómo lo están pasando. Será ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Atentos a esta llamada. Lorenzo, 74 años. Hace seis años le ofrecieron el intercambio de unos terrenos que tenía el hombre por una casa. Bien, ha pasado todo este tiempo y nos llama porque dice que absolutamente nada hay de aquella promesa. Se ha quedado sin casa y atención a lo que le pasa con los muebles. Entonces no se van a aguantar. Que te lo van a hacer de una de esas formas. Tiene una gran depresión. Tiene tanto aguantar siete años y no así. Entonces no se van a aguantar, mamá. Este me quita sin sueño. Porque cada vez que me dice, abuelo, ¿cuándo te van a dar la casa? Abuelo, ¿cuándo te van a dar la casa? ¿Qué pasa, Ana? Porque una cosa dice, ¿dónde busco en qué casa busco algo? No sabe dónde están. Y luego dice, daños morales. Esto sí que son daños morales. En estas cajas están embaladas las ilusiones y los sueños de Carmen y Lorenzo. ¿Usted crees que he hecho el derecho? ¿Hasta de cómo tiene esto ya que llevamos ya siete años? Mira, mira. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Aquí está, aquí está el cuarto de baño. Nos la vamos. Hace años este matrimonio del Carpio firmó un contrato de permuta por el que vendían esta cochera de su propiedad. Esta es la cochera que mi padre quiso permutar, o sea, cambiar por la casa para que la constructora construyera casa aquí en este terreno. A cambio de esta vivienda en Villafranca. Esta es la casa que lleva siete años cerrada. Y yo creo que eso no es de justicia, porque esta casa la pagué yo con una permuta. El matrimonio llegó a realizar incluso alguna reforma en la vivienda de Villafranca, entregó dinero para los muebles de la cocina y embaló en cajas todo lo necesario para realizar el cambio de domicilio. Cuando todo parecía estar preparado para la formalización de la escritura, la promotora no pudo seguir adelante con el contrato que había firmado con Lorenzo. ¡Quiero mi casa! ¡Quiero mi casa! ¡Quiero mi casa! En 2008, Carmen, ustedes ya veían cómo esta futura casa estaba construida. Cuando yo estaba en la ciudad, y aquí lleva siete años ya terminada. Está cerrada más que la mía. Además, tanto daño. La casa está cerrada. Y ahora está aquí mi prima, que están pasando las decaídas, las criaturas, y ahí llevan años y años y años y años, y no se procede. Entonces ahora los señores jueces y magistrados, ¿por qué no toman medidas? José Antonio, eres el hijo de Carmen y de Lorenzo. Esto se está doliendo muchísimo, son muchos años de sufrimiento. Hombre, ve que mis padres están padeciendo esto sin necesidad ninguna, porque no se quiso hacer bien hecho cuando se pudo hacer, y se pudo hacer. Pues la verdad, hombre, que verlo así ya con sus años, que puedan estar muy a gusto viviendo aquí en Villafranca, disfrutando ya desde su jubilación con sus nietos, y tener que estar pasando este suplicio, vamos, no lo veo justo. Por lo menos en lo poco que le queda que lo disfrute en su casa, con sus cosas puestas en condiciones, no viviendo así, entre cajas. Abrir estas cajas significaría que tiran la toalla. Exactamente, claro. Que se acaba aquí su lucha. Claro, por eso. Y ustedes no quieren que se ocurra. No, yo estas cajas las tengo que desembarar en mi casa en Villafranca. Hemos hablado con uno de los promotores de la vivienda que hoy reclama este matrimonio, y nos ha contado que la coyuntura económica del momento les impidió levantar la escritura de la casa porque la empresa carecía de dinero para hacerlo, aunque, afirma, ofrecieron a la pareja una indemnización de 12.000 euros. Dicen desde esta promotora que ellos no han robado nada, a pesar de no haber podido cumplir con el contrato de permita. ¡Quiero mi casa! ¡Quiero mi casa! ¡Quiero mi casa! ¡Quiero mi casa! Haremos seguimiento de este caso a ver cómo termina el problema de este hombre. Atentos a esto, un torero andaluz sancionado por maltrato animal. José Antonio Canales Rivera ha maltratado a un caballo según se recoge en la sentencia de un juzgado de lo penal. El Observatorio de Justicia y Defensa Animal denunció al torero por utilizar serretas para controlar al animal que le habían provocado heridas sangrantes. Las serretas son unos dientes metálicos que se clavan en el hocico del caballo cuando no sigue las indicaciones del jinete. Se trata de una sentencia de conformidad aceptada por Canales, cuyo abogado alega que se vio obligado a recurrir a las llamadas serretas. ¿Pero qué son las serretas? Estamos en directo en Utrera, provincia de Sevilla. Fernando García Aldón, buenas tardes. Buenas tardes, aquí tengo una serreta, este utensilio con el que Canales Rivera ha dañado, según esa sentencia, al caballo. Yo quiero preguntarle a Antonio, mientras también otro Antonio le coloca la serreta al caballo, ¿cómo se puede dañar a un caballo con este instrumento? Pues en un momento dado, claro, por un mal uso evidentemente de este elemento, podemos llegar a dañar. Si estamos viendo de todas maneras esta serreta, esta serreta está totalmente forrada con cuero. O sea, ¿quiere decir que no daña al caballo? Vamos a verlo, aquí. Como estáis viendo perfectamente, la serreta está totalmente forrada con un cuero bastante grueso, para evitar en un momento dado, claro, que podemos dañar la piel y en este caso al animal. Claro, pero me estás diciendo entonces que existen serretas que sí dañan al caballo, que no están forradas. Claro, directamente si nos damos cuenta que hay una especie de dientes... A ver si podemos acercar la cámara para verlo, si es posible. Sí, nos vamos a acercar para que veamos cómo aquí no se daña el caballo, porque el diente no llega a tocar la piel del caballo, pero... Si separamos un poco, veis cómo aquí se insinúan un poco los dientes de la serreta, pero claro, esta forrada pues nosotros totalmente evitamos. Entonces este tipo de elementos se usa normalmente en caballos que están en inicio de dogma, para en un momento dado tener un poco más de atención del caballo y llegarlo a manejar con un poquito más de control, porque el animal realmente no sabe de... está en inicio de dogma, claro. ¿Qué es lo que puede provocar que un jinete tenga que dañar al caballo tirando de la serreta? Pues lo que lo provocaría sería realmente un mal uso por parte del jinete, claro. Es simplemente un mal accionamiento de este elemento el que va a provocar el daño del animal. ¿Esto lo hace mucha gente? Desafortunadamente lo hacían muchas personas, un poco quizás por desconocimiento, y cada vez se tiende a casi ni emplearla, ¿vale? Llega un momento, incluso lo que se está haciendo en la actualidad es una cabezada sin embocadura y sin serreta. Según la letrada Modesto que ha defendido a Canales Rivera, tuvo que hacer uso, tuvo que tirar de la serreta, hacer uso de este control sobre el caballo, porque al parecer el caballo se había vuelto loco, ha utilizado incluso creo que esta expresión. ¿Había otros mecanismos o podría haber otros mecanismos para controlar al caballo sin necesidad de hacerle daño? Yo pienso que ahí lo que realmente hay que pretender en todo momento es no llegar a que el caballo realmente se te ponga de esta forma en la que tú ya... Se lo pregunto de otra manera, ¿un jinete con habilidad, con técnica, con experiencia, dañaría el caballo? No me atrevería a confirmarlo, pero es posible que no, que no lo dañaría. Un jinete con experiencia y demás no llegaría nunca a dañarlo de esta forma. Y vuelvo a insistir lo mismo, Fernando, ¿las serretas con dientes son legales? Ahí no sabría tampoco responderle si está dentro de la legalidad, sí que es verdad que es bastante usada, afortunadamente cada vez se usa menos, pero... Pero es bastante común, ¿verdad?, el uso en Andalucía de ese tipo de serretas. Es común, es común, sí, es común desgraciadamente, sí. Y lógicamente el uso de esas serretas después de una cabalgadura importante provoca heridas en el hocico del animal, ¿no? Sí, sí, son realmente dientes puntiagudos de metal que con presión o con golpes mediante seco, claro, producimos heridas, heridas reales en el animal, claro. Claro, lo que pasa es que entendemos que esto solo se le coloca a los potros, ¿no?, a los caballos que aún no han salido, digamos, a escena. Claro, claro, son animales que están en los inicios de la doma y es una forma de empezar con ello para tener un poco, pero serían sesiones concretas y simplemente como ayuda. Hay animales que en su vida se le pone una serreta, ¿vale?, porque no lo requieren. Aquí estamos viendo en este caballo, que sería un nivel más avanzado de doma, donde ya simplemente usamos un filete de embocadura y ya es una muserola que sostiene totalmente un cuero. Y la última pregunta, muy rápida, Modesto, ¿sería importante el jinete? ¿Es consciente de que se está dañando el caballo? Sí, sí, en todo momento un jinete sabe si se le está haciendo daño el caballo, sí. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, gracias también a este experto. El abogado de Canales dice que se le ha impuesto solo una sanción pecuniaria por la comisión de una falta y que la actuación era necesaria porque el caballo iba a caer, iba a ser derribado el jinete, que inexplicablemente estaba encima de un animal enfurecido. Es lo que dice la nota del abogado de Canales Rivera, cuyo torero ha preferido no hacer más declaraciones sobre este asunto. Vamos ahora hasta Granada. Los protagonistas hoy son los vecinos del barrio Granadino de la Paz que han conseguido parar una obra. Ayer se vieron momentos de verdadera tensión ya que los parados del barrio exigían a los albañiles de esta obra que pararan, que eran ellos los que tenían que trabajar allí. Se pronunciaron así amparándose en que estas obras tenían que hacerse con el 80% de parados de la zona. Vamos al lugar a ver cómo están las cosas. Carmen González, buenas tardes. Momentos de tensión modesto los que se vivieron ayer por la mañana justo aquí en este instituto, donde se está llevando a cabo la obra de un gimnasio. Una obra que está incluida dentro del plan OLA, oportunidades laborales de la Junta de Andalucía. ¿Qué pasa? Que ese plan contempla que de los trabajadores que trabajan en esa obra, al menos el 70% sean de la zona. Al ver que en esta obra estaban trabajando gente que no era del barrio, pues muchos vecinos realmente llegaron aquí a paralizarla muy indignados. Se vivieron momentos de tensión, incluso tuvieron que venir los antidisturbios para apaciguar un poco los ánimos. El testimonio de los vecinos del barrio es que en esa zona de Granada, en la zona norte, hay un alto índice de paro y necesitan, son padres de familia que necesitan trabajar. Por otra parte, hemos intentado hablar con comisiones obreras que nos ha insistido en que efectivamente esa obra, que está incluida en ese plan, al menos el 70% tienen que ser trabajadores de la zona. Y por otra parte, la empresa dice que hace o coge a la gente que les manda el sindicato, o lo que le manda el SAE, y en ese momento es la gente que cogen. Un poco el argumento que da es que esta gente no tiene la preparación suficiente ni los 12 meses mínimos de experiencia que se les exigían. La verdad que son diferentes testimonios, diferentes, la verdad, opiniones, y si les parece vamos a escuchar la opinión de los vecinos de este barrio que, como les digo, están muy indignados. A ver qué hay. Estamos hartos ya de que siempre metan a los mismos, de que los metan a dedos, y queremos que en nuestro barrio trabaje la gente de nuestro barrio, que sabe trabajar. Llevo parado cuatro años, y he trabajado en este año tres meses nada más, y a mí no me llaman de ningún lado, y tengo todos mis cursillos hechos, de seguridad, de todo hecho. Va a la inente, cierran las puertas, y va a todos los lados y cierran las puertas. Y aquí va uno tirando, porque la asociación de vecinos te da un poco de alimento, y las asociaciones que conoce uno, pues va y le da alimento. Si no, esto es muy mal, muy mal, muy mal. El caso, Carmen, es que no es la primera vez que esto pasa en Andalucía. Hace poco pasó, poco más o menos lo mismo, en una pedanía de Jerez. Vecinos que pelean por un puesto en una obra. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Se logró paralizar definitivamente la obra o han vuelto a la actividad? Es curioso, porque este grupo modesto de vecinos es un grupo muy activo aquí en Granada Capital. De hecho, recuerdo que en el año 2012 ya se paralizó también la obra que se estaba desarrollando en una calle del barrio. Y con respecto a esta obra, por el momento lo que sabemos es que continúa. Los trabajadores de esa empresa continúan haciendo su trabajo, se han hecho esta mañana, y por lo visto la tensión ha acabado. Eso sí, los vecinos, acabamos de hablar con ellos esta tarde, no podían acompañarnos en este momento, pero quizá mañana puedan hablar con nosotros. Nos decían que no quieren dejar de insistir en lo que consideran un derecho, un derecho que les pertenece, tener un trabajo. Gracias, Carmen. Continuamos atentos a esto. Lo que están viendo aquí es un cuchillo cerámico, un cuchillo que al pasar por un arco de detección de metales no pita. Es la preocupación de los profesionales de seguridad, porque corta exactamente igual que uno convencional. El cuchillo normal corta así de bien, el de cerámica es exactamente igual. Deficaz en el corte. Corta. Mira, ¿ves? Ahora parece ser que estos cuchillos se han puesto de moda en la hostelería. Enseguida se los vamos a enseñar aquí como siempre, en Andalucía Directo. Pero antes, miren lo que pasó en Coim. El granizo cubrió en tan solo media hora los campos de cultivo y con ello destrozó todas las cosechas. Agujeros como garbanzos en las verduras. Ahora toca recoger los destrozos, sembrar de nuevo y pedir ayuda. Mira, mira, saca esto, porque fíjate cómo están. ¿Los agüeros que tiene son del granizo? Todos los agujeros que tiene son del granizo. Estas coliflores estaban a pocas semanas de recolectarse, pero Pedro las da ya por perdidas. Media hora de fuerte granizada ha acabado con estos cultivos. A nosotros nos pilló a ir sembrándole chuga. Esto fue de ya para allá. Decide caer y vamos, apriese, apriese, quitándonos del medio, quitándonos del medio. Y duraría media hora, pero lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y hielo todo. Esto ya se pudre. Esto ya no vale para nada. Esto ya no vale para nada, ¿no ves? ¿Y la hoja cómo la tiene? Nosotros queríamos que lloviera, no que granizara. Pero claro, no ha venido esto y con esto no hay quien pueda. El hielo también ha destrozado cientos de lechugas que hoy tenían que estar en el mercado. Y el cohollo, podrío. Qué pena. Esta lechuga no vale para nada ya. Esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Para arrancarlo y sembrar otra vez. ¿Esto también era lechuga, Pedro? Esta lechuga también es para arrancarlo todo. Nada. Esta ya no tira para arriba. Tiene todo el cohollo podrío. ¿Ves? Ya lo que está escocido, está podrío. ¿Sacará lo que te queda, recoger todo esto y tirarlo? Y tirarlo. ¿Y sembrarlo? Y sembrarlo de nuevo. Mi vecino, el otro, todos. Todos estamos lo mismo. Todos estamos igual. A todos les pilló por sorpresa. El cielo ennegrecido anunciaba lluvia, pero nadie esperaba algo así. ¿Cómo estás? Bien. Me han dicho que también te han dejado a ti tocado el galito. Las papas, las betuallillas, las lechugas. Venía de Málaga y cuando me llamó mi sobrina y me dice, ¿y todo esto está blanco? Y cuando yo vi esto, era impresionante. ¿Qué hay aquí? Papas. Patatas, pero papas. La vio la casa y mira cómo está. ¿Esto no vale para nada? Esto ya está destrozado. ¿Ha quedado machacado? Ha quedado machacado. La mata está picoteada, toda dañada. Lo que es el palillo de la mata entera, vamos. Que estaba cubierto, blanco, todo. Todo. La gramada no se veía. No, no, era nieve. Yo no la he visto nunca. Yo tengo 30 años, pero no la he visto nunca. A punto de sembrar de nuevo, los agricultores de Coim ya miran al cielo, pidiendo clemencia. El tiempo. Mañana jornada bastante estable. Cielos poco nubosos, algunas nubes en la parte mediterránea. De hecho, esperamos precipitaciones en el mar del Borán. Pero es poco probable que alcancen puntos del litoral. Las temperaturas en descenso generalizado. Se va a empezar a notar el frío y mucho para mañana miércoles y sobre todo para el jueves. Almería, Marcos, tienes buenas tardes. Buenas tardes. Por si ya hemos tenido solecito, un descanso después del frío intenso de los últimos tres días. Pero dura poquito, ¿eh? Mañana vuelve nuevamente el frío. Máximas de 17, mínimas de 9 y de 6 grados. Además, posibilidad de precipitaciones de carácter débil, eso sí, en la zona del litoral. El aviso amarillo por fenómeno costero que teníamos hoy desaparece mañana, pero retorna el jueves. Gracias, Almería. Enseguida volvemos contigo. Saludamos ahora a Lorena en Cádiz. Pues mañana, Modesto, vamos a tener un día bastante estable. Tenemos que decir que no es que vayan a subir las temperaturas, es que se van a suavizar. Aunque vamos a seguir teniendo bastante frío. Vientos del noreste y del norte en toda la provincia, excepto en la sierra de Grazalema, donde los vientos van a ser del oeste, donde, por cierto, estamos también muy pendientes, porque estamos deseando también ver la nieve. En la zona del estrecho de Gibraltar, mañana poniente moderado. Así que ya saben, hay que abrigarse, pero con moderación, porque mañana, como digo, el frío se va a suavizar ligeramente. Bueno, ya veremos qué pasa en los jueves, qué es cuando va a apretar. Carmen González, Granada, buenas tardes de nuevo. Pues mañana, Modesto, aquí en Gramada, tendremos nubes por la mañana en el norte y por la tarde en el sur. Se espera alguna precipitación en la zona de las Alpujarras, en Sierra Nevada y también en el litoral de la costa tropical. En los puntos más altos del sur, la cota de nieve, se sitúa en torno a los 1.400 metros. Pero tendremos temperaturas máximas, que bajan un poquito, 13 grados, y mínimas, que bajan ya de nuevo otra vez, un grado. Esto es frío para mañana y más frío todavía durante los días siguientes. A ver qué pasa en Sierra Nevada, donde ya se plantean adelantar la apertura de la estación. Vamos a Huelva, Cristina Romacho. Pues aquí en Huelva, Modesto, ya me ves acostumbrándonos al frío, ya con el borrego. Eso sí, esta mañana ha hecho solecito, ha hecho que tengamos menos sensación de frío, porque por la tarde las temperaturas caen más, las máximas han subido un poquito, en torno a los 16, las mínimas se mantienen ya en torno a los registros que vamos a tener durante casi final de semana, a los 8 grados. Y atención, porque para mañana seguimos con sol, pero a partir del jueves llegan las nubes, que según las previsiones nos traen lluvias el viernes. Así que disfrutemos del frío, protegiéndonos con el sol, y el viernes sacamos los paraguas. Muy bien, Juan Carlos, en Málaga, ¿lloverá también el viernes por Málaga? ¿O por ahí la cosa está bien? Puede ser, puede ser que para el jueves tengamos ya algo de lluvia, pero de momento mañana cielos completamente despejados. Lo que esperamos es que bajen las temperaturas un poco más por el día, con máximas de 17, y por la noche también un poquito, en torno a 10 esperamos. Y ojo, porque se va a sentir mucho frío, especialmente con el viento del norte, en el interior de la provincia. Como te decimos, las lluvias mañana no, pero parece que el jueves sí. Gracias, Juan Carlos. Enseguida estamos contigo de nuevo en Málaga, en Sevilla. Fernando García Aldón, ¿el tiempo cómo se va a aportar? Pues se va a aportar, depende de lo que les guste. Si lo que nos gusta es el frío, se va a aportar bien, porque van a bajar las temperaturas todavía un poquito más. Tendremos mañana en Sevilla una mínima de 6 grados, la mínima de 17, pero mucha atención, porque lo que viene, lo que queda de semana, es todavía peor para los que no les gusta el frío. Por ejemplo, para mí, porque el jueves podríamos llegar incluso en algunos puntos de la Sierra Norte de Sevilla a los 0 grados. ¡Qué menino! Nos vamos a quedar ahí, sí, sí, 0 grados en Sevilla. Así que yo ya voy a ir echando un vistazo a ver donde tengo los guantes, que se me están quedando las manos congeladas. Mira, pues además de la pelliza hay que sacar los guantes, y si eso va a pasar en Sevilla, en Jaén, María Paredes, ya ni te digo, ¿no? Ya ni te digo, Modesto. Aquí los guantes y yo no sé lo que va a hacer falta, porque mañana, como hoy, vamos a tener un día de soste frío, frío, pelón, desde que se te meten los jueces como estoy yo ahora. De hecho es que bajan. Sí, bajan las temperaturas, eso te iba a decir, 10 de máxima, 13 mínima, aquí en Jaén se está notando ya muchísimo. Es verdad que no vamos a tener lluvia ni nieve, pero vamos a tener un viento muy fuerte de componente norte que va a hacer que la sensación térmica sea aún más baja, así que abrigarse mucho como yo hoy, Modesto, que llevo 5 capas por lo menos, ¿eh? 5, bueno, 5 capitas, ¿eh, Jaén? Y en Córdoba, Carmen Ramos, también abrigadita. Mírala ahí. Es que hace frío, ¿eh? Ya vamos a empezar dentro de nada a sacar la colección de guantes y de bufandas, si te parece bien. Hoy hemos disfrutado de un precioso día otoñal, con su sol, con sus despejados cielos, pero a partir de mañana la cosa va a cambiar. Hoy las máximas, por cierto, han estado en torno a los 17, 18 grados. Mañana esas temperaturas bajan, las máximas estarán en torno a los 14, pasaremos frío, y las mínimas, atención, estarán entre los 0 y los 3 grados. Y en localidades de la subbética cordobesa, como Friego de Córdoba, los grados serán incluso en negativo, igual que en el norte de la provincia. A partir de mañana empieza el frío. Ya, pues así están las cosas, frío, frío, y más frío me apetece algo calentito como esto. Vean. Es uno de los platos que mejor sabe, y sobre todo que mejor entra cuando llegan las bajas temperaturas. Le voy a poner aquí. En medio, ¿no?, para que se cuaje. En medio, un huevo cuajado. Una cosa tan sencilla, lo bueno que está. Esto está riquísimo. Son las taganinas esparragas. Esto es lo más sano y lo más bueno, que en un mes de noviembre se pueden comer, ¿verdad? Es súper fácil. Enseguida les contamos cómo se hace este guiso, ahora aquí, en Andalucía Directo. Tirón de orejas. Tirón de orejas hoy porque nos dicen que en algunos puntos de Andalucía nos estamos alejando ligeramente de la dieta mediterránea, y eso está situando a provincias como Málaga, entre los españoles que peor comen. Lo dicen en el conocido anuario de Mercasa, la empresa pública que explica la explotación de redes de los grandes mercados mayoristas. Son resultados paradójicos, porque en Málaga, donde tan buen pescado fresco, hay cómo es posible que empiece a dejar de comprarse tanto pescado fresco. Vamos a verlo. Unos dicen que es por dinero. Que esté criando a tres niños y tenga la ayuda de familia, es que no le puede dar nada fresco. Esa es la diferencia, no que no sepamos comer, sino que hay familias que no pueden. Otros lo achacan a la falta de tiempo. Con verduras y con frutas se pueden hacer cosas maravillosas, pero como no hay tiempo, pues entonces vamos a la pizza, a las cuatro guarrerías. Pero lo cierto es que Málaga está a la cola de España entre las provincias que peor comen. La crisis nos ha hecho dejar de lado productos esenciales como fruta y verdura fresca de temporada. Que dos kilos, unos setenta y cinco, los champiñones, medio kilo me he llevado porque somos dos nada más. La pedita está muy bien de precio, está todo muy bien, yo lo veo todo muy bien. Entonces lo que falta más que dinero quizás son ganas y tiempo. Ganas y tiempo y anda un poquito, porque yo vengo desde Santa Julia. Y tú pones un buen plato de verduras, tú frías unos pimientos con unos huevos y está, vamos, que te lo chupo a los dedos. Y si frías con el pollo no te digo nada. Vamos a aprovecharnos de esas frutas de temporada, de esas verduras. Tenemos en Málaga el tomate mejor del mundo, que es el tomate huevo de toro, que está en Coim, y prácticamente no lo conocemos. Entonces hay que recurrir a los productos locales, que tenemos en Málaga muchísima alimentación muy sana. Dejamos a un lado lo fresco y repunta especialmente lo precocinado y el congelado. Esto es lo que yo vendo más todos los días, el guisante, la alcachofa, la zanahoria. ¿Por qué llena? ¿Por qué acompaña bien? Claro, y además para la comida, para hacer la comida, todo eso lo echa muy bien. Tienen que trabajar menos, porque viene ya todo cortadito. Lo compro congelado porque así lo tengo en casa y no tengo que salir a la calle a buscarlo cuando me hace falta. Está por comodidad también. Ay, está por comodidad. ¿Económico también es más económico? ¿Estamos preparados hoy? Pues sí, siempre sale algo más económico. 17 euros. ¿Y qué se llevan? Pollo. Y más pollo. Lo que se come, anticrisis, pollo. Sí. ¿Sale caro comer fresco? Pues que yo sepa, sale caro todo. Precisamente estos días, 12 restaurantes de Málaga reivindican la buena cuchara. Bueno, Patino, una raciña de lentejas, por favor. Los garbanzos los echan en remol y están hechos en una milla. La habichuela, lo mismo, la cazuela, papa, que te digo, te hacen un ratillo. Ya te he dicho antes que mientras que ponen el puchero, está blanqueando una habitación y se hace a la vez, vaya. O sea que por economía compensa. Compensa muchísimo. Por alimentación también. Mucho más barato, hacen una olla de comida que un plato de estos modernos de ahora. Las fibras que tienen, además, hacen que sean muy saludables y la gente tiene el concepto siempre de que las legumbres engordan. Para nada, los platos de cuchara tenemos que recurrir a ellos porque son altamente saludables. 12 platos, 12 recetas que demuestran que se puede comer bien, sano y barato, con ingredientes frescos y que están a un paso de casa. A un paso de casa, en los campos de Andalucía, siempre estuvieron y siguen estando las tagarninas. Fíjense ustedes qué pinta tienen estas tagarninas. Los mayores saben de aquellas épocas de necesidades cuando se salía al campo a coger tagarninas, cuando después se pelaban esas tagarninas que dejaban las manos totalmente dañadas y que hoy se siguen disfrutando en platos tan estupendos y tan tradicionales como este. Tagarninas es para acá, en Jerez de la Frontera. ¿Esto se utiliza para cogerla qué? Un cuchillo de espárrago. Un cuchillo de espárrago. Y después de otra tagarnina, te vas de esto. Esparrago, caracol, esta tagarnina de la sierra. Esparrago, caracol, esta tagarnina de la sierra. Manojito, londres. Primero en el refrito, un poquito de aceite de oliva, siempre lo decimos. Sí, sí, aceite de oliva. Primero es más importante los ajitos, los ajitos fritos. ¿Qué es lo primero? Lo primero. Para que el ajito primero se pase un poquito. Le vamos a la frontera. Según la cantidad de tagarninas que tengamos, le ponemos de refrito. Una hojita de laurel. Es un plato muy de la zona de Medina. Claro. Es que se cogen frescas de aquí. Entonces, ahora la ñora. Además, es un plato típico cuando bajan las temperaturas. Ahora es cuando... En invierno, invierno, claro. Todo el invierno. Los espárragos invierno, cuando llueve. Y la tagarnina cuando llueve. Se le pone su pan frito. Su pizquita de sal. Un poquito. Y un poquito de comino. Echamos la tagarnina ya en el aceitito de aquí. En el mismo aceite en el que hemos hecho el restritito. Hemos hecho el restritito. Oye, ¿qué te dice la gente que prueba por la salsa que tenemos ya trituradita? Te la echamos aquí. Lo dejamos cocer. ¿Qué te dice la gente que prueba por primera vez las tagarninas parraga? Porque en muchos lugares es un plato desconocido. Pues está riquísimo. ¿La repite? Bueno, claro. Yo pongo aquí todos los fines de semana. Un hollón grande y se termina. Y cae, cae. Mira, huele. ¿Tú lo estás oliendo? Los que lo están viendo no lo pueden oler, pero esto está para comérselo. ¿A qué lo podemos usar? Como plato. Un acompañamiento. Eso. De una carne. Eso. O con un huevecito que le voy a poner aquí. En medio, ¿no? Para que se cuaje. En medio un huevo cuajado. Una cosa tan sencilla y lo bueno que está. Esto está riquísimo. Con este plato no entra en calor. Eso es lo primero. Claro. Y es que, bueno, y el sabor que tiene, ¿no? El sabor. Y luego que además es un plato muy sano. Muy sano. Esto no tiene grasa de ninguno. Esparraga, su huevo y esta con un huevecito estrellado. Que también está riquísimo. Venga, y ahora tú a cogerlo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a coger el pan frito de una. Y de aquí, con su huevecito que me gusta. Ahí, mojadito. ¿Esto sí qué? Nos quita el pan frito. Miren su estrella en el paseo de la fama de Almería. Ridley Scott, director de Exodus, ya está inmortalizado. Y aunque todavía no la ha descubierto. Lo estamos esperando. Más de 500 contrataciones, 30.000 extras de la provincia y hoteles abiertos. Y es que Almería es tierra de cine. Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía, directo. La película que se está acabando, bueno, son más caros que los cuchillos de toda la vida, pero se han puesto de moda, ¿eh? Son los cuchillos de porcelana. Los cocineros de ahora los prefieren. Dicen que aguantan más tiempo afilados, que no varían tanto el sabor de los alimentos, pero tienen un inconveniente. Es este. Cojo el cuchillo normal, ¿eh? Y el cuchillo normal corta así de bien. Esto significa que el corte es perfecto. Y el de cerámica... ...es exactamente igual, de eficaz en el corte. Corta. Mira, ¿ves? Sin embargo, Manolo, el cuchillo de cerámica es más delicado, porque se puede romper. Es más frágil. Es más frágil. Sí. Y es más frágil por el nivel de dureza que tiene la cerámica. Y más caro también. Y más caro. El doble. El doble que un cuchillo convencional. Una lechuga cortada con cualquier cuchillo de acero inoxidable, este por ejemplo, a los pocos segundos se oscurece el corte. Y esto significa que se está oxidando. Si cortamos ese producto con este cuchillo, no se oxida. Esto es un cuchillo que debe de estar siempre en las buenas colecciones domésticas. O sea, que en su casa uno le gusta tenerlo en el cajón. Exactamente. Se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda. Haciendo el corte con ese cuchillo, la manzana, la berenjena o la lechuga va a tardar más tiempo en ponerse marrón, en oxidarse. Sí. Con el de cerámica no se oscida tan pronto. ¿Dónde vemos la diferencia? Se va notando ya en el brillo. Queda perdiendo... Ya se está oscureciendo. No se nota mucho al principio, pero se nota en el brillo de la manzana. Este tipo de cuchillo se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los profesionales de la seguridad. Voy a dejarlo aquí fuera. Aquí tengo en la mano una tuerca. Voy a pasar para que vean cómo pita este detector de metales. Sin embargo, si me doy la vuelta y vuelvo a entrar soltando la tuerca y cojo el cuchillo, y ahora van a comprobar cómo este escáner no pita, podría pasar a cualquier sitio con este cuchillo. Sin embargo, hay otros detectores que sí que lo identifican. ¿Pone la mochila aquí, por favor? Disculpe, creo que lleva un cuchillo en la maleta. Llevamos un cuchillo de cerámica. Somos de Andalucía Derecho, de Canal Sur. Lo puede abrir, si quiere. Sí, sí, pero que el tema de seguridad del centro no se puede pasar con un arma al interior. ¿Están siendo advertidos los vigilantes de seguridad privada de la peligrosidad de estos utensilios? Pues sí, hemos hecho algunos cursos, desde luego, en temas de escáner, con rayos X, con temas de arcos de metales, y se está comunicando porque en los aeropuertos ha habido ya problemas con temas de cuchillos de cerámica, y estamos teniendo, desde luego, estamos más atentos al tema para que no ocurra nada. Tiene más de 4 centímetros, puede hacer daño y puede usarla contra una persona. Por lo consiguiente, me la tengo que quedar. Los cuchillos de cerámica de moda que tienen algún inconveniente en materia de seguridad. Bueno, una droguería de toda la vida. Una estantería llena de cachivaches, de estas que gustan a los amantes de lo de siempre. Droguería La Cordobesa, abierta en Málaga desde hace 73 años. Bueno, pues tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque Juan se jubila y sus hijos no quieren seguir en el negocio. Se acaba uno de los comercios más tradicionales de la capital malagueña. Él está de liquidación. Van a ver cómo lo está haciendo. Y nos ha dejado echar un último vistazo. Juan. Sí. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, me alegro. De veros, ¿qué pasa? ¿Cuándo cerra usted? Pues al primero de año. En febrero por ahí ya se lee al público. Estoy sacando cosas todavía hasta que elimine ya todo. Ya espero que en este año ya cerra del todo. Eso me lo dicen todos los días. Dice, pero esto es una láctea, porque yo he trabajado petróleo, pulidor, benzina, artículos que no lo hay en ningún lado. Por eso me dio, me defendía. Una gasolina blanca me lo gastan mucho en los relojeros para limpiar las maquinarias de reloj. Esto lo conocéis, bueno, esto es especial para las pinillas. ¿Cuántos habrá vendido usted esto? ¿Eh? Unos cuantillos. Mira, estos son papeles de personas que me den, ¿viste el color que tiene? Avianza, estos también han dejado de fabricar. Estas huellas tampoco, César Imperato, Samurai, todas esas marcas ya no las fabrican. Su droguería encierra entre sus paredes 73 años de historia y toda una vida detrás del mostrador. El mayor mío cuando nació me pilló la noche de reyes. Entonces yo cerraba aquí la noche de reyes a las 4 y a las 5 de la mañana. ¿A qué se dedican sus hijos, Juan? ¿Por qué ninguno de ellos ha querido seguir con...? El mayor es biólogo, biólogo, el mayor, y el Juan Fren, ¿qué se llama? David Cámara, que está en televisión allí en Madrid, y la niña Paula, que trabaja en el corte inglés. Mi padre, para descanse, ¿cuál de los dos va a meter? ¿Cuál de los dos va a meter? Porque él quería que se quiera el negocio, ¿no? Y dijo, deja que estudie, y quieren ello, porque... Y más hoy en día, un niño lo puede obligar. Juan, la calle se queda un poco más vacía, ¿no?, con su negocio cerrado. Ahora, pues, se nota, claro, cuando sacaba tantas cosas, pues, ahora están más... No, hay persona que me lo dice, dice, se ha ido a las ferias, para sacar tantas cosas. La calle San Juan se queda más vacía sin el peculiar escaparate de la cordobesa, un negocio familiar que desaparece por no tener relevo generacional. Ay, Juan, que tenga una buena jubilación, y que la disfrute muchísimo, que se la merece. Bueno, enseguida vamos en directo a Villa del Río, a Córdoba, a la estación del tren, donde una mujer se metió en el tren y se olvidó a su hijo de siete años en el Andén. Se quedó solito. La mujer se quedó desesperada y trató de parar el tren. Pedía gritos que le dieran la vuelta para recoger a su hijo. Tiene que decirnos algo importante, vamos a hablar con ella en directo. Pero antes, en Almería, ya pena, ¿eh? Mucha penita, porque acaba la grabación que le toca a Almería de la superproducción Exodus. Han dejado mucho trabajo, han creado empleo, han generado economía. Hoy nos hemos ocupado de ello, hemos ido a Almería para comprobarlo y transmitírselo a todos los andalucis. Última semana de rodaje de la superproducción Exodus en Almería si la climatología no cambia los planes y no se puede hacer un balance mejor para la imagen de la provincia. Pero lo más importante, las cifras económicas que dejan. Más de 500 contrataciones, 3.000 extras de la provincia y hoteles abiertos. Estamos muy satisfechos con el resultado porque no hay ni un solo hotel de la capital, incluso fuera de ella, que no haya tenido algún equipo de producción de la película. La verdad es que ha sido impresionante porque las cifras que se manejaban en un principio, a mí me hablaron de 4 millones de dólares. Y yo creo que has creado mucho esa cifra. Eso supone más empleo, por supuesto. Aparte de todo eso, este rocio de restauración, hostelería, incluso los pubs nocturnos que han pedido beneficiarse. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Se ha morrido! Estamos viviendo por la provincia y diariamente pues come fuera o cena fuera. ¿Conoces a alguien que trabaja en Exodus? Sí, sí, mucha gente. Mucha gente almería se está trabajando con un puesto de trabajo en la película. Ya no solamente puesto de trabajo, ir a hoteles, los restaurantes... ¿Cuántas películas necesitamos más como Exodus? Pues unas 3.000 más, ¿no? Por lo menos una al año no vendía nada más. 3.000 extras seleccionados en 3 castings multitudinarios que se realizaron en agosto han trabajado en los distintos escenarios de la película. A mí me echaron para atrás por lo mismo. Porque no cogían rubios así, que tenían que ser todos muy delgaditos y tal. ¿Tú te presentaste al casting? Yo no, si soy rubia, ¿para qué? Pero ¿sabéis que eran 80 euros al día? ¿Te hubiera venido bien? Sí, como decían que se lo buscaba, gente morena. El juego de estos decorados comenzará a desmontarse. El rodaje se marcha hasta Fuerteventura. Lo que quieren las instituciones es que pueda quedarse parte de ellos para el disfrute de todos los amantes del cine. Que vamos, es importantísimo que en Almería se quede algo, ¿no? Alguna referencia y no solo la esplanada de donde se rodó, sino también allí, pues el balcón de Ramsés o la cabeza enorme también de Ramsés, que es impresionante. O el pueblo de esclavos, que es una opción también. Qué emoción, estamos expectantes para ver cuándo esta estrella, la de Ridley Scott, va a ser destapada por el director de Exodus, que se marcha ya Fuerteventura el viernes, ¿para cuándo? Bueno, la verdad es que toda la ciudadanía de Almería se está esperando que venga a inaugurarla y sabemos que por el tema de la meteorología ha tenido que retrasar el rodaje varios días. Ridley, que vengas. Y otra cosita, tienes que destaparla. ¿Para cuándo la de Aaron Paul, que ama a Almería, adora a Almería? Y hay un movimiento en las redes sociales para exponerle otra estrella. Tremendo, pero bueno, eso nosotros hemos pensado también que el año que viene, que estarán en plena promo de la película en diciembre, porque quieren estrenarla para diciembre, de ahí los plazos y las prisas, pues que los vamos a invitar a todos de nuevo para que venga. Y Aaron Paul no puede decir que no, no puede, ya no puede. Muchas gracias, Amería. La gente de Castellar debe de ir a coger la aceituna que hay en Castellar. ¿Qué hace la gente? ¿No dice de hambre? Es vergonzoso en un pueblo de esto, ¿eh? ¡Vergonzoso! Son mujeres desesperadas. Tarde comer a sus hijos este año, dependía de la temporada de aceituna, pero a pesar de la buena cosecha, no van a contratarlas. Les contamos su casa ahora aquí, en Andalucía Directo. De nuevo la pelea por el empleo. Atentos a estas imágenes que ofrece hoy en Primicia Andalucía Directo. Ahora llamo yo y que llame la... La voy a ir a la estación. Ya hay una intervención. Prefín a la intervención. Grabado en el interior del tren, esa mujer desesperada pide, por favor, que el tren se dé la vuelta. Que vuelva al andén donde se ha quedado su pequeñito con solo siete años. Queremos saber si lo consiguió. Queremos saber qué tiene que decir esa madre con ese niño que avanza. Tiene que comentar algo importante, Carmen. Bien, pues aquí tenemos a María José y aquí tenemos al pequeño Antonio. Ella quiere decirnos algo muy importante. Luego está agradecida a una persona que la consiguió ayudar desde dentro del tren. Sí, sí, bueno, una. Y otra, una poquita bronca. Y el pequeño Antonio, ¿cómo está? Bien. Ay, el pequeño. ¿Cómo ha sido usted, Antonio? Mal. Luego nos lo cuentan. Ay, el pequeño que se escapó y esa madre que no se vio en otra en su vida. Bueno, afortunadamente ahí están juntos. Enseguida hablamos con ellos y les enseñamos lo que pasó dentro y fuera del tren. Aquí, en Andalucía Directo. Andalucía Directo, muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. La Guardia Civil continúa en la búsqueda de Ana Isabel Maqueda, la joven de 28 años que desapareció el pasado viernes en Marchena, en Sevilla. Desde la delegación de gobierno se confirman que están abiertas todas las líneas de investigación. La búsqueda se ha ampliado a la Costa del Sol porque Ana Isabel vivía en Marchena desde hace solo dos años y medio. Ese es el motivo por el que se amplía la búsqueda a otras zonas de Andalucía. ¿Verdad, Fernando? Y esa es la última ahora, Moesto, porque la Policía de la Guardia Civil en este caso no descarta ninguna posibilidad. Mantiene abiertas todas las hipótesis hasta el punto de que ya no solo se está buscando en las localidades colindantes a Marchena, como por ejemplo la Puebla de Cazalla, sino que también, como bien decía, se ha ampliado esa búsqueda a la Costa del Sol. La sospecha podría ser que habría marchado sin decir nada. Como puedes imaginar, a medida que pasan las horas, los días, la familia se muestra más desolada, pero no se pierde la esperanza de encontrar a la joven de 28 años con vida. Gracias, Fernando. Vamos a ofrecerles ahora unas imágenes que estamos avanzando desde que comenzó Andalucía Directo. grabadas en el interior de un tren que viajaba desde Jaén hasta Sevilla. Ahora llamo yo y que llame nada. ¿Sabe usted? Ahí en la estación. Ya hay una intervención. Es el momento en el que una madre andaluza desesperada trataba de que el tren parara porque su hijo se había quedado en el andén. Su hijo con solo siete añitos. La buena mujer había subido al tren para ayudar a su hija, a su hija mayor, que viajaba hasta Cádiz para estudiar, pero el pequeño, cosas de los pequeños, se quedó en el andén. Ella en ese momento intentaba que el tren parara. Hablaba con el maquinista desesperadamente lo que habría hecho cualquier madre. Carmen Ramos, estamos justo en el andén donde el niño finalmente se encontró con la madre y de eso nos alegramos todos, ¿verdad? Bien, Modesto, no puedo escucharte, tenemos algún problema técnico, pero yo te voy a contar. Aquí tengo a María José y aquí tengo al pequeño Antonio de tan solo siete años. Estamos en esta estación de trenes en Villa del Río. María José, vienes con tu hijo Antonio, con tu hija Jéssica, ya tiene 18 años. Os acercáis hasta este andén cuando el tren está parado. Coges las maletas y acompáñas a tu hija dentro del tren. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues bueno, pues yo la ayudo, subo los dos escalones y el niño se queda aquí para yo ayudarle a las maletas. Y en el pasillito que no entro ni en ningún vagón, ninguno de los dos, automáticamente las puertas se cierran. Vamos, que no me dio tiempo a nada. Se cierran esas puertas y tú miras a Antonio. Antonio, cuando mamá se sube en el tren y ves que se pone en marcha con mamá dentro y tú te quedas solo, ¿qué haces? Cuando pedí ayuda a un hombre que había ahí. Te angustiaste un poco, incluso empezaste a llorar, ¿verdad, Antonio? ¿Por qué? No sabías qué ibas a hacer, estabas solo, nena. A ver, pues, se queda sin la madre. Con el hombre, pero me dijo el hombre, mira que se paró ayer el tren, a ver lo que hace. Y allí se paró. Y mamá no bajaba, mamá seguía dentro del tren, acude rápidamente a la puerta del conductor y ¿qué hace? Claro, José. El conductor, vamos, al final consigue que parara el tren y le dije que me echara para atrás. Todo esto a puñetazos, chillando. Exactamente, para que me abriera la puerta. Y cuando ya conseguí que saliera el conductor, me dijo que no y que no, que yo tenía que ir a Córdoba. Yo le dije que había un niño, le expliqué el caso, que no era por... Por un hombre, por un hombre. Aparece una revisora. Bueno, eso ya al cabo del rato. Y entonces me dijo que, mira, por ahí viene la revisora. Y en el instante que yo miré para atrás, me cerró la puerta y el tren, otra vez, automáticamente, andando. María José, encontraste una compañera de Tiena Arreglo, una compañera que estaba justo también en ese vagón. Sí, sí, y lo grabó todo. Y grabó esas imágenes. Claro, que son ustedes los que me han llamado para que se vea esto. Porque el conductor es que no lo ha dicho bien, vamos. Nuestra compañera Teresa lo ha dicho. Cuando estás aquí solo, te vas al pueblo, decides irte de la estación. Porque llamé a una casa, pero no me abrían. Y me fui a una calle que había y había tres nenes. Y entonces viene el tren y... Tú dijiste que tu mamá se había ido en un tren y los niños te acompañaban aquí a la estación nuevamente porque aquí, Modesto, no había nadie. Estabas solo. Sí, y venimos corriendo y vimos el tren y ya me encontré mi madre. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Le diste un abrazo muy grande? ¿Y qué le dijiste? ¡Uf! ¡Qué susto pasado! Ahí al final de las imágenes se ven un poco esos momentos. María José, me está escuchando, ¿verdad? Está escuchando, está un poquito nerviosa, pero te está escuchando María José. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hola. Yo no me puedo poner en su piel y no quiero ponerme porque solo de imaginarme que el tren se va y mi hijo se queda ahí es para preocuparse. Pero usted tiene que darle las gracias, después de todo esto, a esa revisora. A esa revisora sí le ayudo, ¿no? Los usuarios del tren le decían que por favor no frenara el tren porque usted quería hacer uso del freno de emergencia en ese momento, ¿verdad? Claro, pero el conductor es que paró el tren, me dijo que no, que no, que no, en un descuido me cerró la puerta y volvió otra vez a arrancar el tren. Vamos, que eso se podía haber arreglado en unos segundos y no me nada lo que meneó el conductor, vamos. El freno de emergencia lo quiso utilizar una pasajera. Exactamente, pero le dijeron que no. Los propios viajeros de ese vagón dijeron que no tocara nada. Sí, 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 sí. Y al final resuelve la situación parando definitivamente el coche y retrocediendo. Claro, ya lo convenció la revisora y volvió para atrás, pero gracias a él nada, gracias a la otra. Bueno María José, Carmen, muchísimas gracias. Vamos a darle un besito a ese niño, a ese niño, para que no se despegue más de la madre cuando llegue al andén. Un beso muy fuerte a la revisora, a todos los que iban en ese vagón y un abrazo muy fuerte para esa madre andaluza que lo pasó mal, pero afortunadamente todo terminó muy bien, porque ella, ella consiguió que el tren diera marcha atrás. Con su hija, claro que sí. Unos molletes con más de dos siglos de historia, con una receta tradicional y que se hacen de forma artesana y manual. Y además se pueden rellenar con productos de la tierra de Écija, ¿verdad Nico? Que son un auténtico espectáculo. Además que sí. Además que sí. Si quieren probarlos, quédense. Yo lo hago ya, el mío de mantequita de lomo, ahora aquí, en Andalucía Directo. Qué bueno están esos molletes. Enseguida los probamos con Inés Porro en Castellar. En Jaén están en plena campaña de recogida de aceitunas, pero lo que sería un motivo de alegría para el pueblo, por el empleo, ha generado indignación entre las mujeres. Vean por qué. Por ser mujer, que a mí eso me parece una discriminación y hasta violencia de género, que las mujeres no tengamos que estar en nuestra casa porque no nos quieren para trabajar y se traigan gente de fuera. Una cosecha como es la de este año, y que los matrimonios jóvenes con tres niños no tengan donde ir a donde ganase. Vamos, es vergonzoso en un pueblo de estos, es vergonzoso. Estar de brazos cruzados todo el invierno, que es muy largo, a ver de qué pagar la hipoteca, luz y agua, y la edad de comer a tus tres hijos, yo que tengo tres hijos. ¿Qué hace la gente? ¿Me oís el hambre? La gente de Castellar debe de ir a coger la aceituna que hay en Castellar. Es la queja de un grupo de mujeres de un pueblo tan olivarero como Castellar. A pesar del miedo a las represalias, hoy han decidido reivindicar el que consideran que es su derecho. Cuando además vosotras consideráis que podéis hacer ese trabajo perfectamente, lo habéis hecho toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. Yo siempre he ido sola, pero a mí jamás me han discriminado, porque yo si tenía que ir a variar con los hombres, yo iba a variar con los hombres. ¿Y cogías menos aceituna que ellos o no? Vamos, no creo, porque cuando me llevaban, les traía cuenta, ¿no? Ramón, tú eres hombre, pero también has venido a apoyarlas. Sí, 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 totalmente, porque mi mujer estaba en paro y yo también. Yo a mi hija y a mi hijo, que de verdad yo te comé, sin ayuda de prestaciones ninguna, sin aceituna. Ahora mi hija me pide un trito de yogur, una barra de pan, que es una cosa insignificante, pero para mi hijo es una cosa grandísima. Que yo doy yo te comé a mi hijo. Encontramos a uno de los empresarios del pueblo, Mariano. Él nos reconoce que en su tajo contrata a gente del pueblo, pero también a gente de fuera. Cada uno contrata a quien puede contratar. ¿Y tú prefieres hacerlo así? ¿Qué pensáis de la opinión de Mariano? Yo no lo veo correcto, porque supuestamente los empresarios ahora, pues, bueno, están contratando a la gente de fuera. Cuando le tienen que dar una vivienda, le tienen que pagar luz, agua, darle el pan, el gas. ¿O es rentable contratar a esas personas? Me refiero que habiendo gente del pueblo Pará, se pregunta ella. ¿Qué le respondes, Mariano? Yo sí, yo a mí me es rentable, sí. ¿Sí es rentable? Pues alguna, alguna, bueno, vamos a ver, algún beneficio sacan ellos de esto, ¿no? Nosotros lo que vemos, pero nosotros lo que vemos es, nosotros lo que vemos en Dante, Mariano, es que si traen a 100 personas de fuera, que hay 100 familias de aquí del pueblo, que no tengan trabajo. Es lo que denunciamos, que no... Si está en tu derecho, por supuesto. Una situación bloqueada, sin acuerdo entre quienes contratan y quienes sueñan con conseguir los jornales necesarios a pocos días de que empiece la campaña fuerte de Aceituna. Con nuestro apoyo para todas las mujeres de Castellar y todas las que están empleadas estos días en la campaña de la Aceituna en general. Bueno, en todo el mundo son conocidos los molletes de antes que era, pero hay otra localidad andaluza muy importante que también presume de molletes. En Écija los fabrican de forma muy especial, su origen se remonta a hace dos siglos y dicen que se diferencian de los demás porque son de otro tipo de esponjosidad y que tienen más miga. Así que nosotros hemos enviado allí a nuestra reportera que tiene más miga, que es Inesporro. Vamos a ver lo que nos ha preparado. Esponjosos. Mira, como un tordeón. Ningún mollete puede tener la calidad que tiene este mollete. Esponjoso, textura. Y con un tierno corazón de más, de dos siglos de historia. Mira la mía que tiene este mollete. A ver, ¿y esto lo hace diferente? Claro, textura, mía. Estos son los molletes de Écija, un auténtico placer único para el paladar. El principal es la harina de Écija. ¿Y aquí la harina? La aquí de Écija. El puño de sal gorda. Esto es lo que le falta a la masa. Vámonos, ¿y qué lleva? La levadura madre, la manteca y la preta. Marchando. Esto, o sea, la forma antigua, la que se ha hecho toda la vida, es así. A ver. Raleando la bola, se forma, cosas hay que ir cambiándolas, y entonces pues la tecnología es la que nos ha hecho también un poco el sistema de trabajo. ¿No le da la máquina? La diferencia es tremenda, ¿eh? Claro, ya va variando. Aquí se reina un poquito la bola para que no se pegue. A ver, sale la torta de la torta a la bola. Exactamente. Veinte minutos de reposo, pasamos al proceso de doblado. ¿Doblado? ¿Y qué hace? Sí, pues se dobla el mullete. A ver, ¿cómo es? Se va a vestir asando, se le dan varias vueltas, se le hace forma, se pone harina adentro para que no se pegue. Ahora lo tenemos que abrir. ¿Abrir cómo? Así, para que se quede el mullete de forma. Ahora uno ve abierto, se mete el horno. ¿A qué temperatura? A una temperatura de unos 250 grados largo, unos 12 minutos aproximadamente. Tócalo, tócalo, verás que por dónde está. A ver, esta es la prueba de fuego, mira, 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 qué tierno. Muy buena. ¿Carnicero de hace cuánto tiempo? 30 años. 30 años. Entonces me han dicho que usted vende unos rellenos para los mulletes espectaculares. Efectivamente. A ver, ¿qué me va a dar? La receta, hombre, si yo te digo a ti la receta, entonces no, un secreto. Uy, pero eso tiene tropezones y todo. Sí, tiene tropezón. Uy, uy, el mollete, pómelo, pómelo. Esto es el peñón de Ibrardal. Tostadito, cerrado, y una vez que está tostado se rellena y ahora tú ya te comes esto y está comida hasta relleno. Ahora lo vamos a tomar con lomo en manteca. Tradicional, totalmente de mi abuela. Esto es paté, ¿de acuerdo? Es un paté hecho de pollo, en mi casa. Paté al brandy. ¿Está bueno o no? Buenísimo. El jamón, que esto es como una buena paga. Esto le viene bien a todo el mundo. Y casa con todo. ¡Pole, un buen desayuno! Listo, de jamón, ¿eh? ¡Ahora no! Buen apetito. ¿Dónde se venden los molletes de Écica? ¿Hasta dónde llegan? Los molletes de Écica se venden en toda España. Los ponemos con hecho en Andalucía en 24 horas. Sí. Incluso están llegando ya hasta Londres. ¿Has probado el mollete en el desayuno con jamón y demás y manteca? Sí. Nosotros estamos exportando otro mollete con productos de Andalucía, como es la caballa, el salmorejo y otra serie de miel y aceite de masa. Señoras y señores, mollete de Écica ha sido todo un placer. ¿Eh? No. ¿Hasta la próxima? ¿Tenía miga o no tenía miga, eh? Los molletes en esta ocasión de Écica con Inés Porro, que tiene miga. Es ideal para estos días de frío. Eso que acabamos de probar mañana. Más frío los jueves. Más frío todavía. Mañana se lo contaremos aquí en Andalucía directo. Y hoy también la música. El espectáculo dedicado al mítico grupo Queen en el Teatro Cervantes. Todo un homenaje al cantante Freddie Mercury, que no decepcionó al público que llenaba la sala. Más de medio centenar de músicos participan en este espectáculo con 30 temas de todas las etapas del cuarteto británico. Más frío los jueves.